De esas calles que abundan el poniente una habrá no sé cuál que ha recorrido ya por última vez indiferente y sin adivinar lo sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que desteje y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay taza y última vez y nunca más y olvido ¿Quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra y nada por la vaga mesa alguno habrá que no le demos nunca Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte jalo Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente No te verán bajar aquella fuente Ni el blanco, su olvida, amarilla, luna No volverá tu voz a lo que inversa Dijo en su lengua de aves y de rosas Cuando al ocaso, ante la luz dispersa Quieras decir inolvidables cosas Y el incesante, el rógano y el lago Todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino Tan perdido estará como cantador Que con fuego y con sal borró el latino Creo en el alba oír un atareado Rumor de multitudes que se alejan Son lo que me ha querido y olvidado Espacio y tiempo y por pies Saber de multitudes, el amor Calladen pegue No deberá Gracias.